Para ayudar a que una niña tenga oportunidad de estudiar, realizaron la travesía en bicicleta y además también vendieron comida los empleados y colaboradores de Plan Internacional. La información nos la amplía Antonio Salguero, gerente de esta institución. Efectivamente, el día de hoy estamos realizando la segunda travesía por la educación de las niñas en coordinación con Mountain Bike y la Municipalidad de Jalapa y San Pedro Pinula. La idea es que haya un grupo de jóvenes que se dedican a la práctica de ciclismo y ellos quisieron hacer una actividad juntamente con nosotros para apoyar. Hoy estamos esperando aproximadamente 25 ciclistas. Únicamente nos acompañaron un promedio como de 15, que estaban dando un aporte. económico para apoyar con becas a niñas del área rural. Entonces, hoy estamos en la actividad, está en el recorrido, que es de aquí a San Pedro Pinula, en el centro recreativo de Troika y el regreso por el área del Col. Y nos estaríamos esperando más o menos el regreso como la una de las tardes. También hay venta de comida para recaudar fondos, ¿no? Sí, el día de hoy decidimos también hacer una actividad de recaudación de fondos con venta de comida. Esperamos que la población jalapaneca nos se acerque. Realmente es una actividad que queremos recaudar dinero para apoyar el próximo año a niñas con becas para que continúen estudios en el área rural y en el nivel secundario. Prácticamente con esto estaríamos cerrando todas las actividades de conmemoración del movimiento por ser niña, ¿verdad?, que pretende que las niñas ejerzan sus derechos. ¿Cuántas becas se podrán otorgar para el próximo año? ¿De todas esas actividades? De todas esas actividades aproximadamente hicimos una recaudación para cinco becas, que es un monto de 800 cristales por beca. Sin embargo, hemos seguido las gestiones con empresas, con instituciones, para que puedan apoyar. Nosotros esperamos el próximo año hacer entrega un promedio de 550 becas con los apoyos de plan, con apoyo de otras instituciones. Aprovecho también para invitar a las instituciones que quieran hacer su actividad de responsabilidad social empresarial para que nos puedan buscar a nosotros y con gusto podamos coordinar también ese apoyo hacia las niñas con becas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net